Sí, como vos decías, el INADI fue creado en el año 1995 por una ley, la 24.515, y básicamente el INADI viene a ser la herramienta estatal que le da política pública a la ley de penalización de actos discriminatorios, que es del año 88. Entonces tenemos en el 88 una ley de prevención y sanción de actos discriminatorios. En el medio, antes del 95, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, y obviamente también todo lo que fueron el comienzo, el reconocimiento, la reparación histórica a las víctimas de la violencia política en los años 70. Allí entonces el INADI aparece como una institución para luchar contra la xenofobia, contra el antisemitismo, contra la violencia política y contra el racismo, y se crea por ley generando un consejo asesor permanente que está integrado por la DAIA en representación de la comunidad judía, la FEARAB, que es la Federación de Asociaciones Árabes de Argentina, y APDH, que había sido una de las organizaciones que había defendido a los perseguidos, detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar. Así nace el INADI, su primer director es el ex juez Raúl Zaffaroni, y luego va incorporando distintas temáticas, porque tanto la lucha contra la discriminación como en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, la agenda es progresiva, va incorporando. Por eso ese primer objeto que era más vinculado a la xenofobia, al racismo y al antisemitismo se fue ampliando obviamente incorporando demandas de pueblos originarios, personas con discapacidad, personas del colectivo LGBT, etc. El INADI está creado por ley, por lo tanto difícilmente el gobierno pueda de palabra, por un deseo del vocero presidencial esta mañana, de cerrar definitivamente el instituto, cerrarlo. Necesita otra ley, porque aparte también hay que decir que el INADI es el instrumento de aplicación de algunas convenciones internacionales que en Argentina tienen rango constitucional, como por ejemplo la convención de lucha contra el racismo, y de lucha contra, o por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces allí hay un primer tema que bien vos decías, una desproligidad, una inconsistencia, a las que nos tiene acostumbró este gobierno, de anunciar algo que luego a las pocas horas el Ministro de Justicia tuvo que salir a aclarar, que en realidad lo que se iba a hacer era una reubicación del personal, que la Secretaría de Derechos Humanos iba a tomar la agenda de trabajo del INADI, y que eventualmente su eliminación sería de acuerdo a lo que determine la legislación en Argentina. Y esto, bueno, más allá de que yo defiendo el instituto en sí, porque está creado por ley y debe cumplir con su objeto, es muy diferente a la pretendida idea de hoy a la mañana de eliminar, de erradicar la política contra la discriminación en Argentina. Hay una manera de expresar con mucha facilidad, que acá hay ñoquis, acá hay gente que es un aguantadero, ¿cuánto había de vicio, digámoslo de esa manera, de vicio con respecto a que muchos gobiernos van metiendo su personal en planta permanente? ¿Cuánto había de eso y cuánto había de gente que trabaja profesionalmente y que ha llegado quizás por su idoneidad, como bien dice la Constitución? Sí, sin duda el INADI estaba en un momento complejo donde lo que habría que hacer, y nosotros lo planteamos en las reuniones que tuvimos con el personal del INADI en el marco del tratamiento de la ley ómnibus, de cambiar, de generar cambios, de mejorar la dinámica de funcionamiento, eso no hay ninguna duda. El problema es que el gobierno recae o cae en la pereza intelectual. El gobierno ante algo que no funciona, lo cierra o lo destruye. Le pasa con un tractor por encima. No se pone a pensar de qué manera algo que está creado por ley y que en definitiva tiene un objetivo loable y que nos coloca en el concierto de las naciones y de las naciones democráticas del mundo, puede funcionar de mejor manera. Esto aplica al INADI, aplica a los fondos fiduciarios, aplica al Instituto del Cine, aplica absolutamente a todo. Donde el gobierno se encuentra con una dificultad que le implique pensar en cómo mejorar algo, mejor cerrarlo y no hacerse cargo de que está llevando adelante la gestión de un gobierno donde obviamente puede haber temas a mejorar. La verdad es que, como todo, el INADI en estos últimos años incluso ha tenido una actitud partidista que yo no comparto y en su momento denuncié que evidentemente cuando las expresiones o los actos discriminatorios venían de determinados espacios políticos eran tratados de una manera y si venían de otro palo eran tratados de otra manera. Hubo muchas irregularidades, venía intervenido durante mucho tiempo, nunca se terminó de normalizar, ni en el gobierno de Macri, ni en el gobierno de Alberto, pero en los momentos en los que funcionó fue un instituto válido porque el INADI tiene un objetivo primordial que es el de la educación. Nadie nace discriminando, nadie viene con un chip cuando nace de la discriminación, de pensar que el que es diferente es una persona inferior a mí. Eso se aprende, se aprende en los medios, se aprende en la familia, se aprende en la escuela y así como se aprende se puede desaprender y esa es un poco la tarea del INADI, educar para la igualdad, para la inclusión, para la no discriminación. Pero por otra parte, la especialización que ha adquirido el equipo jurídico del INADI, que hay que recordar que el INADI no tenía capacidad de sanción, pero sí emitía dictámenes no vinculantes, fue tan importante la especialización y la profesionalización que tiene, que hace varios años ya el INADI actúa como auxiliar de la justicia. Muchos jueces y juezas cuando tienen en tratamiento temas de discriminación recurren al INADI y esos informes que hace el INADI finalmente terminan impactando en las sanciones o en los fallos. Esto, te digo, en temas de discriminación laboral, en temas de acceso a determinados derechos, termina siendo un auxiliar de la justicia muy efectivo y creemos que ese rol lo debe seguir cumpliendo. Por eso hay que separar, estos últimos días también el gobierno tiene esta mecánica de generar hechos noticiosos para después justificar algunas acciones. Apareció la denuncia de cuevas de dólares en el INADI, la verdad que nada que sea comprobado, el INADI no es una financiera ni una cueva, nada, habrá alguien de los empleos que compró, vendió dólares como en cualquier oficina o en cualquier lugar en este país donde hay un comercio ilegal muy importante, pero eso no es una política estatal y hay que separar a los buenos empleados y empleadas, agentes del INADI que hacen un trabajo dedicado, que no cobran lo que se dice, se dijo que cobraban 2 millones de pesos, el sueldo promedio en el INADI es de 190.000 pesos, es uno de los sueldos más bajos del Ejecutivo, digamos de lo que es el gobierno, no son los miles de personas que se dice que trabajan, las sedes que se había planteado que se gastaba tanto en alquileres, la mayoría son sedes que están prestadas por universidades, gobiernos municipales o gobiernos provinciales, así que se ha generado mucha espuma para justificar una medida que se anuncia con bombos y platillos a la mañana por parte del vocero que es el que tiene el rol de generar el impacto noticioso y que después a la tarde como con tantas otras noticias termina recogiendo el barrilete el ministro diciendo bueno no, acá vamos a reestructurar pero no se elimina, no lo podemos eliminar por ley y por las convenciones internacionales en el marco de las cuales fue creado el INADI no se puede eliminar, así que creo que un poquito más de espuma de la que nos tiene acostumbrado el gobierno, pero con una situación compleja que tiene que ver con que tenemos que velar porque el instituto siga funcionando y siga cumpliendo su rol que creemos que es muy relevante y obviamente someterse a todos los procesos de mejora que sean necesarios. Aunque quede en la órbita de justicia como dijo Cuño Libarona. Es que está en la órbita de justicia en este momento, es un instituto autárquico en el marco de justicia, lo que pasa es que como está intervenido, se ha... Sí, sí, él quiere apropiarlo para tener más control, según dijo él esta mañana. Esteban, muchísimas gracias. Todo lo que sea transparencia, bienvenido, porque ayuda a que se apliquen mejor y a que se inviertan mejor los recursos públicos. Por supuesto.